¡Suscríbete al canal! No lo dudes, compañero, despegaros... ...y no hubieran personas que están atentas a los diferentes programas. Y hoy, pues en esta tarde, nuevamente que nos encontramos con ustedes, vamos a compartir Lilian y yo, ¿verdad? Nora, que vamos a estar en este programa. La alegría de encontrarnos contigo. Y bueno, ¿y cuál es esa alegría de encontrarnos con el Señor? Pues es verdad, a través de la palabra, a través de los hermanos, a través de la Eucaristía, de los sacramentos. Y bueno, todo aquello que nos lleva, que nos conduce, que nos hace la conexión con Dios, pues eso, ¿verdad? Son los medios que vamos a ir encontrando para encontrarnos con el Señor. Y también a través de estos programas que nos dan también la facilidad de estudiar, de tener, bueno, temas para poder compartir con ustedes. Y en esta tarde, pues, seguimos compartiendo con ustedes estos temas que nos ayudan también a acercarnos a la Biblia. Y lo estamos haciendo, pues, también desde el deseo profundo que tiene nuestro Papa, ¿verdad? Francisco. Y hoy, pues, vamos a compartir con ustedes el tema, la Biblia, el lugar donde Dios se cita con el hombre. Bueno, en esta tarde queremos también invitarles a cada uno de ustedes a que nos acompañen, a que estén atentos a la participación en el tema. La semana pasada, ¿verdad? Las hermanas, pues, que animaron el programa tuvieron la iniciativa de también ver cómo, cómo andamos con el estudio de la Sagrada Biblia. Yo creo que algunas comunidades, pues, vamos a tener, ¿verdad? Bueno, aquí en la sede. Y en varias comunidades, pues, van a tener también lo del campeonísimo, que es un medio donde también podemos estudiar, podemos darnos cuenta, porque, bueno, tenemos ciento, eran ciento ochenta preguntas, pero hoy, pues, tenemos ciento cincuenta preguntas, en las cuales, pues, hemos venido como comunidad, hemos venido estudiándolas para aprender, y no solamente para aprender, sino también para que esto, pues, nos ayude a ver hasta dónde, pues, también nosotros estamos como cristianas, como hijas de Dios que somos y que bebemos, nos alimentamos de la palabra de Dios cada día. Entonces, bueno, invitarles, ¿verdad?, que seamos parte aquí en la sede parruquial, pues, vamos a tener a las cuatro de la tarde, ya desde ahorita, ¿verdad?, invitarles a ustedes para que no se vayan a perder este gran evento que tenemos de la Biblia. Y, bueno, también, bueno, se nos, también, invitarles a ustedes, ¿verdad?, a que sigan, bueno, sigamos, pues, también apoyando al Canal 29. Necesitamos que se unan, se unan y busquen y entren, pues, ahí, ¿verdad?, en TikTok, Alfa TV, Canal 29. Necesitamos mil, mil, ¿verdad?, seguidores para que, bueno, la misa, tengamos esa facilidad de poder entrar, poder estar y poder, o sea, también, seguir vivir la Eucaristía a través de TikTok. Bien, entonces, vamos a, les vamos a invitar a que en este momento, pues, nos pongamos en la presencia del Señor. Sabemos que todo se lo debemos a Él y sabemos que a Él, pues, pues, debemos de rendirle también ese espacio en el cual, pues, nos ayuda a conectarnos con ese amor que es Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, Padre de la luz, Tú has enviado al mundo Tu palabra, sabiduría que sale de Tu boca y que ha reinado sobre todos los pueblos de la tierra. Tú has querido que ella haga su morada en Israel y a través de Moisés, los profetas y los salmos manifieste Tu voluntad y hable a Tu pueblo de Jesús, el Mesías esperado. Tú has querido que Tu propio Hijo, palabra eterna que procede de Ti, se hiciera carne y plantara su tienda en medio de nosotros. Él fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Señor, envía ahora Tu Espíritu sobre nosotros y Él nos dé un corazón oyente. Nos permita encontrarte en Tus santas Escrituras y engendre Tu verbo en nosotros. El Espíritu Santo levanta el velo de nuestros ojos, nos conduzca a la verdad completa y nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Él sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y con este canto también que tiene esta letra muy hermosa, pues también les invitamos a ustedes que puedan profundizar también ese regalo, ese tesoro que nosotros tenemos, que es la Sagrada Escritura. Si tienes un corazón inquieto como el de Agustín, acompáñanos a sombrerir. Si quieres que un corazón te grite, estamos a ti. Acompáñanos. Continuamos después de haber escuchado este canto, el cual pues nos hacía esa invitación también a vivir, a acoger la palabra, a acoger pues ese don, ese regalo, ese tesoro que viene a ser pues la palabra de Dios. Bien, al principio pues les decía que la Biblia es el lugar donde Dios se cita con el hombre, con el ser humano. Entonces la Sagrada Escritura dice el Papa que es un tesoro inagotable. Es el, ella nos ayuda, nos ayuda a centrarnos porque, bueno, la Sagrada Escritura nos ayuda pues también a tener ese contacto personal, comunitario con el Señor. Y el Papa dice, esta es la oración que se puede decir a partir de un pasaje bíblico. A veces pues nosotros decimos, no sé orar, no sé cómo dirigirme a Dios, no sé decirle palabras, pero si usted en la casa tiene la Sagrada Escritura, que aquí tenemos una, ¿verdad? La Sagrada Escritura, entonces nosotros tenemos esta gran herramienta que me ayuda pues a conectar con el Señor. Puede ser un pequeño versículo, ¿verdad? Hay unos versículos tan pequeñitos en la Sagrada Escritura y Jesús lloró, dice. Cuando Lázaro, ¿verdad? Había muerto su amigo Lázaro, Jesús lloró. Y así pues en el Antiguo Testamento también miramos en los mandamientos de la ley de Dios, no matar, no robar, ¿verdad? Que son versículos chiquititos, pero dicen que el más cortito pues es Jesús lloró. Entonces, ¿cómo nosotros pues podemos acercarnos a tener esa comunicación con Dios? A través de la palabra de Dios, a través de un salmo. Porque el Papa dice que sus palabras, de hecho, no fueran escritas para permanecer encarceladas. Además, esta Biblia, por ejemplo, que tenemos nosotros acá, gracias, ¿verdad?, a Dios, pues se nos facilita. El canal siempre tiene una Biblia, ¿verdad?, aquí. Si se nos olvida, que no se nos debe de olvidar, ¿verdad?, el canal siempre la tiene. Entonces, podemos ir a la Sagrada Escritura, dice el Papa, agarrar un texto y orar. Los salmos, los salmos son cánticos, alabanzas, de acción de gracia, de piedad, de perdón, que nosotros pues también podemos orar con los salmos. ¿Qué más nos dice ahí el Papa? La Biblia no está escrita para una humanidad genérica, sino para nosotros. Los hombres y las mujeres, de carne y hueso, para mí, para hombres y mujeres que tengan nombre y apellido. Un pasaje de la Escritura, ya he escuchado muchas veces, un día de repente me habla, me ilumina, de repente esté pasando por alguna situación, pero si ya hemos escuchado alguna cita bíblica, nos puede ayudar, nos puede ser de mucha ayuda. Porque también tenemos que llevar, relacionar aquel texto bíblico con nuestra vida. Y nos puede servir de mucha ayuda, nos dice el Papa. Si, esos pequeños textos, verdad, hoy en la tarde pues escuchaba una reflexión y decía el que estaba narrando que los santos, que los santos, que las personas, verdad, que han llegado a la santidad, agarraban textos, agarraban reflexiones pequeñitas o de la Biblia y esas andaban, como decir, repitiéndolas durante el día, no tanto como repetición, verdad, sino como aquello que le ayuda o le ayudaba a conectarse con el amor, a conectarse con Dios. Nosotros miramos, verdad, la importancia que a veces nosotros no le damos a la Biblia. Este, bueno, a mí me pasa, verdad, que leo, escucho y reflexiono, contemplo, como nos enseña también San Ignacio, verdad, que debemos de, primeramente, ubicar el lugar, acoger la postura, tener una postura adecuada para poder acoger la palabra y luego viene, verdad, lo de la meditación, la contemplación de la palabra. Entonces, eso pues, cuando en la Biblia encontramos, yo les decía, encontramos salmos que son de alabanza, de perdón, de, de qué más, de petición. Entonces, con esos, bueno, yo puedo elegir un salmo y estar, verdad, durante el día, repitiéndolo, meditándolo, qué me dice y por qué ese texto, verdad, por qué yo elijo, pues, ese versículo, por qué yo elijo esa partecita de un libro tan grueso, verdad, que es la Biblia. Entonces, no sabemos, verdad, muchas veces cómo agarrar la Biblia. A veces, pues, pensamos que ella va a ser mágica, verdad, y decimos, bueno, voy a, voy a ver qué me dice la Biblia. Y abro y digo, ah, bueno, voy a leer este versículo porque este me salió. Pues, no, a veces, verdad, no debemos de leer o agarrar la Biblia de esa manera, sino, o sea, pedirle al Señor que, que la palabra que voy a escuchar, que voy a leer, pues, sea esa palabra la que me ilumine, la que me ayude a acercarme o a vivir el momento presente que voy a compartir o voy a reflexionar la palabra. Y Dios siembra una semilla en el suelo de nuestra vida. No sabemos si hoy encontrará tierra árida, zarzas o buenas tierras. ¿Qué hará crecer ese brote? Depende de nosotros, de nuestra oración, del corazón abierto, con el que nos acerquemos a las Escrituras, para que se conviertan para nosotros en la palabra viva de Dios. Y eso, verdad, lo repite el Papa Francisco, depende de nosotros. Yo ya les decía, depende de cómo yo voy a acoger la palabra de Dios, cómo está mi actitud para que esa palabra que cae en tierra buena, pues, pueda dar fruto, pueda, verdad, florecer, pueda germinar, que no se pueda morir ahí, verdad. Cada día, dice el Papa, cada día tenemos una cita. Al despertar, tenemos que acudir, dejar un tiempo de nuestro día para tener esa cita con Dios. Y la cita que nos habla aquí es por medio de la Escritura, para estar en comunión con Dios, para así Él nos pueda hablar. Y nosotros, saber escucharle también, tenemos que estar, tenemos que estar allí, en ese día, para que la cita con esa palabra, cada día, pueda hablarnos, iluminarnos, y que llegue a nuestro corazón. Como les decía, este, llevar la palabra a nuestra vida, pues, relacionarla con nuestro diario vivir. Sí, la iglesia, Lili, la iglesia, pues, nos da una facilidad. Yo lo veo, verdad, como una gracia. Cuando nosotros hemos estado con Fernando Aparicio, todos los años, bueno, yo, en los años que he estado aquí, creo que, solo los, el año de la pandemia, creo que no vino. Pero de allí, él ha estado viniendo, y él siempre dice, que leamos la palabra de Dios, en un año. Y cuántos versículos, cuántos capítulos, nos debemos de leer, cada día, para poder leer la palabra de Dios, durante ese año. Entonces, el Papa insiste en que nosotros debemos de acercarnos a la Biblia, porque ella, pues, nos conecta, ella nos va a ayudar a tener esa conexión con el Señor. Y, algo importante, ¿verdad? que nosotros, bueno, el ser humano, no busca, en las sagradas escrituras, el sustento de su propia visión filosófica y moral, sino porque espera un encuentro. Y sabe, que fueron escritos, en el Espíritu Santo, y que por eso, en ese mismo Espíritu, deben ser acogidos y comprendidos, para que se produzca el encuentro. Nosotros sabemos, bueno, aquí, ¿verdad? Estudiando, estudiando las preguntas, ¿verdad? Nos, a veces nos hemos quedado como sorprendidas, porque sí, hemos estudiado la Sagrada Escritura, hemos estudiado, bueno, aparte de estudiar la Sagrada Escritura, pues temas en los cuales, pues nos ayudan también a acercarnos a ella. Pero, por ejemplo, el actor principal de la Biblia, de la Sagrada Escritura, ¿quién será, verdad? Podemos decir, y es una pregunta que yo creo, ¿verdad? que todos la sabemos, todas la podemos decir, la podemos manejar, porque todos, pues sabemos quién es el actor principal. Y el Papa, pues nos va a insistir en que la palabra, no es, bueno, la persona que se acerca a las Sagradas Escrituras, no busca, verdad, cosas filosóficas o morales ahí, sino el encuentro, porque a través del encuentro, a través de las Sagradas Escrituras, pues se nos da la facilidad de nosotros podernos comunicar con Dios. Por ejemplo, ¿qué nos dice Marco 16, 16, 15? ¿Qué nos dice? Vayan por todo el mundo y anuncien, y anuncien, ¿verdad? Y hagan que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese texto es un envío, ¿verdad? Que nos hace el Señor, nos hace una invitación, pero al mismo tiempo nos hace que nosotros debemos de ayudar a otras personas. bauticen en el nombre del Padre. Bien, entonces, tenemos dos cosas, ¿verdad? Que tenemos que tener muy presente, que la palabra de Dios no la agarramos para que, bueno, para cosas, una respuesta mágica, sino decíamos que la palabra de Dios la agarramos, la Biblia la agarramos para el encuentro con el Señor, para comunicarnos con el Señor, para orar. Un texto, ya decía Lilia, en un texto lo podemos estar repitiendo durante el día, desde la mañana, ¿verdad? Y al final del día, ¿qué me ha querido decir ese texto a mí? ¿Y por qué? Bien, pero entonces, creo, ¿verdad? Que vamos entendiendo que es, que la palabra de Dios pues no es mágica, que no es varita mágica, ¿verdad? Sino que es para el encuentro. Bien, entonces, les vamos a dejar con este canto también que nos ayuda a acercarnos también a través de la música, que nos ayuda también a hacer esa conexión con la palabra de Dios. Si tienes un corazón inquieto como el de Agustín, acompáñanos a sonreír. Si quieres que un corazón te grite, estamos a ti, acompáñanos para vivir. Una recomendación que nos da el Papa sobre este tema que estamos escuchando, que estamos reflexionando, decía cuando veo a cristianos recitando versículos de la Biblia como loros, me molesta, añadió él, que dice que le molesta cuando y a veces nos puede pasar que a veces podemos leer y leer y no escuchamos lo que estamos lo que estamos leyendo o lo que están diciendo, pero podemos ver, ahí podemos reflexionar o decir conociste al Señor con ese versículo y a veces por leer como loros no nos damos ni cuenta de quien nos habló no solo es un problema de memoria sino de la memoria del corazón la que abre al encuentro con el Señor y es esa palabra, ese verso que te lleva al encuentro con el Señor a veces no puede ser un problema de memoria sino un problema del corazón desde que a veces podemos tener cerrado el corazón y ahí es donde no estamos atentos a la escritura a la palabra que estamos escuchando o que estamos leyendo sí bueno es algo verdad que el Papa Francisco pues va a insistir en que para él pues es algo verdad que que no lo ve y no lo coincide de que cada que nosotros pues este nos aprendamos los textos bíblicos versículos de memoria si no lo vamos a vivir debemos de memorizarlo pero también llevarlo al corazón porque ahí pues está verdad la mera como decimos el mero centro donde donde yo le hago el espacio al Señor yo puedo verdad hablar hablar así con el Señor pero cuando yo me concentro y ahorita pues les vamos a dar algunas recomendaciones para leer la palabra de Dios que es la que lo que nos ayuda y muchas veces pues puede puede ocasionar en nosotros aburrimiento pero esto es lo que también como iglesia se nos ha enseñado y bueno el Papa pues va a insistir en que debemos de darle ese espacio ese tiempo entonces oramos con la palabra y para tener el espacio de oración con la palabra lo primero que debemos de hacer es iluminación al Espíritu Santo ven Espíritu Santo fuente de luz ilumíname o con otras palabras con las que usted verdad se pueda dirigir al Espíritu y San Agustín tenía una oración verdad bien pequeñita que del Espíritu que por allí aparece en muchos a veces ven Espíritu Santo de Dios ilumíname dirígeme no no la recuerdo muy bien pero es una oración corta y muy bonita entonces para leer para para contemplar para acercarnos para orar con la palabra en muchas ocasiones se nos ha enseñado lo importante que es la Lectio Divina ¿qué es la Lectio Divina? pues es una oración una conexión que el ser humano tiene con Dios a través de la palabra pero para hacer la Lectio Divina tenemos cuatro pasos que el primero es leer el texto leo puede que sea un versículo puede que sea cuatro depende ¿verdad? pero leo el versículo y nos tenemos que hacer la pregunta desde nada en el paso número uno ¿qué dice el texto bíblico? esa es la gran pregunta ¿verdad? ¿qué dice el texto? lee en voz alta la palabra que hoy te regala el Señor y nosotros tenemos la gran dicha tenemos el gran regalo que tenemos ya distribuido para todo el año litúrgico ¿qué texto me une como iglesia a la iglesia universal? o puede que sea otro texto que no esté propuesto pero la iglesia pues nos nos ayuda ¿verdad? y también trata de comprender lo que el texto dice debemos de comprender por ejemplo acuérdate de mí en los días de tu juventud ¿qué me dice o qué quiere decirme el Señor con ese texto? o con aquel que dice ¿verdad? estoy a la puerta y llamo ubícate en el tiempo en el lugar en los personajes que aparecen es bien importante ir leyendo ¿verdad? detenidamente el texto leer el texto detenidamente una puede ser una puede ser dos puede ser tres tres veces que yo voy leyendo lentamente el texto y dejar que las palabras hagan eco en mi corazón podemos también marcar con un signo de interrogación lo que no entiendo porque ¿verdad? ¿qué será esto lo que el Señor me quiere decir en esta palabra? ¿qué será esto lo que el Señor me quiere decir en este versículo? y lo puedo subrayar ¿verdad? si yo tengo mi Biblia personal puedo subrayar puedo escribir puedo y después hasta esas reflexiones me pueden ayudar a iluminar a otra persona el segundo paso que tenemos para la la lectura de la sagrada escritura en la lectura divina el segundo paso meditamos el texto lo medito me quedo quieta me quedo quieto y haciendo siempre esa conexión con esa palabra y la pregunta que nos debemos hacer en el segundo paso ¿qué me dice a mí hoy el texto bíblico? ya no a los al pueblo de Israel ya no a la comunidad de Corinto ya no a los romanos ya no a esa gente que Jesús les contaba las parábolas sino hoy a mí ¿qué me dice a mí? la palabra de Dios es viva es eficaz es actual ha hablado a todos los hombres a través a través de la historia desde el pueblo de Israel ¿verdad? a los profetas ha hablado a los reyes a los jueces y ahora se dirige directamente a mí entonces ¿qué me dice a mí ese texto? el Señor conoce nuestro corazón sabe lo que en este momento estoy viviendo sabe de mis penas sabe de mis dolores entonces ¿qué me dice a mí? ¿qué quiere la palabra iluminarme a mí? Quédate con la palabra o frase que más te ha tocado el corazón márcala con un signo de aclamación o también otra cosa que nos ayuda en esta parte en esta segunda parte de la meditación es escribir así como está en la Biblia transcribir con mis manos con mi puño ¿verdad? con la pluma transcribir esa partecita que me ha llamado la atención porque eso es lo que el Señor quiere comunicarse hoy conmigo quiere hoy decirme algo entonces a través de esa meditación que hago en ese momento con ese texto sigue surgiendo la pregunta ¿qué me dice hoy este texto? ¿qué quiere el Señor de mí? Un tercer paso ya les decía ¿verdad? son cuatro pasos los que tenemos para leer la sagrada escritura entonces un tercer paso oramos la palabra nos hacemos la pregunta ¿qué le digo al Señor motivado por su palabra? aquí ¿verdad? ajá a contestarle y aquí nos invita a que tenemos que contestar escuchamos escuchamos y después decimos lo que me dice a mí y aquí viene ¿qué le digo al Señor? dejo hablar el corazón en este espacio dejo que el Señor hable a través de esa invitación de la palabra dejo también o sigo marcando frases que me invitan a la oración puede ser una oración de alabanza puede ser una oración de petición puede ser una oración de perdón la que yo en ese momento yo pueda hacer porque es el momento de oración es el momento que yo tengo a través de la palabra con el Señor el cuarto paso contemplamos la palabra en la contemplación de la palabra también surge una pregunta que invitación te hace el Señor en orden a la conversión conversión y a la acción entonces cuál es la invitación ya he leído he meditado he orado la palabra y ahora qué invitación es la que él me hace a través de la palabra he gustado la palabra he saboreado también la palabra he tenido ese diálogo con el Señor y ahora dejo que la luz que es Cristo en su palabra ilumine mi vida me quedo con la palabra o con la frase que me invitan a levantarme para seguir a Cristo y ser su discípulo entonces ya hemos repasado así verdad grandes rasgos lo que lo que significa la lectio divina es un momento de oración con el Señor un momento en el que yo me hago preguntas en la que yo le hago pregunta al Señor entonces queridos hermanos esto verdad es lo que hemos querido compartir con ustedes en esta tarde tarde noche invitarles para que todo esto que hemos venido reflexionando de la biblia de estos temas pues que lo hagamos realidad también en el gran encuentro que nosotros tenemos parroquial este próximo domingo 24 a las 7 de la mañana tenemos la cita verdad ahí si todos con la biblia se ha hecho un spot y todos con la biblia todos también con el ánimo que debemos de llevar para poder compartir para poder tener una mañana viva una mañana alegre con la presencia gozándonos de la presencia del señor porque bueno van a haber varias actividades y vamos a compartir como comunidad verdad parroquial y seguirles invitando a cada uno de ustedes a que sea aparte también de esos dos hermanos que siguen alfa tv canal 29 en tiktok necesitamos mil seguidores para que la misa pueda ser transmitida pueda llegar también al corazón de ustedes de nuestros hermanos que no pueden acercarse también a recibir la palabra de dios la sagrada eucaristía entonces que nosotros pues ayudemos también para que este proyecto se pueda hacer realidad así es que queridos hermanos hemos llegado ya al final de este programa agradeciendo a todos ustedes agradeciendo también saludando a Claudette Reyes que ha estado también verdad conectada entonces así es que les dejamos con este canto también de de este gran cantautor verdad católico se me olvida el nombre Martínez que que este canto también verdad ayude a seguir profundizando sobre lo que dios quiere de cada uno de nosotros así que muy buenas tardes a todos si tienes un corazón inquieto como el de Agustín acompáñanos a sonreír si quieres que un corazón te grite estamos aquí acompáñanos para vivir si piensas que hay un camino mejor para llegar a Dios no lo dudes compañero despega los pies del suelo no lo dudes no lo dudes no lo dudes no lo dudes